años que me gustaría compartirlo con ustedes. Primero que nada, ir un poco a los antecedentes. En el año 2008, hace mucho tiempo, junto con el doctor Roton y con mis colegas de Brasil, Carolina Martín y Alexandre Yasuda, escribimos este trabajo con respecto a la anatomía del diafragma celar y en ese momento nosotros teníamos una hipótesis que decíamos de acuerdo a la forma y al diámetro del orificio del diafragma celar era el crecimiento de los adenomas hipofisales. Pero en definitiva, ¿qué es lo que hicimos en este trabajo? Estudiamos muchas bases de cráneo y medimos el orificio y la relación de la dura madre del diafragma en relación con el tallo hipofisal. Y así encontramos tres grupos en este trabajo y lo traigo a colación porque de alguna manera sirve para entender un poco nuestro concepto actual de la barrera celar. Habían tres grupos, un grupo A, un grupo B y un grupo C. El grupo A donde el orificio del diafragma está en relación con el tallo hipofisal, es decir, no hay espacio entre el tallo y el borde del diafragma que era aproximadamente un 20%. El grupo B donde había un espacio que no era muy significativo pero que existía entre el borde periférico del tallo y el borde libre, digamos, del diafragma que era un 40% y el grupo C donde prácticamente no había dura madre del diafragma y el orificio era muy grande. Entonces, esto sería donde el diafragma toca directamente el tallo, un 20%, un 40% donde hay un espacio pero no es muy grande y otro 40% donde el diafragma prácticamente no existe y eso muchas veces es lo que genera un síndrome de silla turca vacía. Ahora nosotros pensemos que lo que sucede es si acá tenemos un tumor, una adenoma y crece hacia arriba hacia la región supracelar. En este caso vamos a encontrar el diafragma que se va separando, que se va estirando pero en este caso y en este último más todavía solamente tenemos aracnoides. Y acá vemos tres preparados anatómicos con los tres conceptos que acabamos de hablar. En un caso donde el borde libre del diafragma está en contacto con el tallo, en un segundo caso donde hay un espacio pero que no es muy grande entre la periferia del tallo hipofisario y el borde libre del diafragma y en un tercer caso que podría ser, digamos, la causa del síndrome de silla turca vacía donde este orificio es totalmente grande. Muy bien. Entonces es muy importante el concepto de tratar. Cuando nosotros encontramos alguna dificultad en nuestra cirugía con nuestros pacientes, recordar, repasar e ir al laboratorio de anatomía. A partir de ahora todo lo que yo voy a mostrar es en relación a nuestra experiencia quirúrgica. Esta es una experiencia personal con más de 700 tumores hipofisarios operados por bien donasal. En un primer momento lo hacíamos con el microscopio. Desde hace ya más de dos años lo hacemos con endoscopía. Pero en definitiva, tanto con uno como con otro, ha sido, digamos, lo que nos ha permitido pensar en este concepto. Entonces yo le voy a contar una especie de cuentito, porque de alguna manera fue así, con relación a este concepto de la barrera celana. Esta es una paciente de 60 años, acromegálica, muy acromegálica, que nosotros la llamamos la paciente cero, porque gracias a esta paciente empezó o surgió la idea de este concepto de barrera celana. Una paciente que tenía una silla turca vacía, como se puede apreciar acá, el tumor todo metido a nivel del seno en fenoidal. Obviamente cuando uno ve o va a operar un paciente con adenoma hipofisario, sea micro o macro, en este caso un macro, con una silla turca vacía, piensa en una fístula de líquido intraoperatorio, una fístula de líquido posoperatorio, meningitis, etcétera, etcétera, y es lo que habla con el paciente y con la familia. Sin embargo, durante la cirugía, acá aparece en esta época, todavía operamos con el microscopio, los primeros casos van a ser con el microscopio, vemos el tumor, vamos resecando el tumor, ahí queda un pedacito de tumor en la parte más posterior, fíjense cómo levantamos esto, sacamos, y esto al final. No vino ninguna, ni una gota del líquido cefalorraquídeo después de la resección completa, y vimos que esto era lo que se veía acá, esta línea blanca acá, que era la glándula y esto del tallo hipofisario desplazado un poco hacia la derecha del paciente. Entonces ahí empezamos a pensar, wow, muchas veces en la interfase entre el tumor y el líquido cefalorraquídeo podemos tener glándula y esa glándula actúa como una barrera que separa y que evita que tengamos una fístula de líquido intraoperatoria y por supuesto posoperatoria. Y acá tenemos la resonancia magnética de control con la resección macroscópicamente completa de la lesión dentro del seno enfenoidal y con la remisión de la enfermedad. Al poquito tiempo de esta paciente operamos otra paciente mujer, también con un síndrome acromegálico, con un microadenoma, donde vemos la glándula desplazada hacia la izquierda y vemos acá esta línea blanca y en el corte sagital vemos la glándula hacia atrás y que sigue hacia arriba, salvo en el sector más anterior. En la cirugía el aspecto típico blanquecino de la acromegalia y fíjense que al final una vez resecado el tumor, esto es la glándula que es lo que veíamos acá y la aracnoide es por arriba. Y cuando la volvemos a colocar en su lugar, tenemos glándula por detrás y glándula por arriba. Es decir, que la glándula servía como una buena barrera entre el tumor y el líquido cefalo-requidio del otro lado. Y acá vemos la resonancia magnética de control y la paciente que presenta remisión de la enfermedad. Al poco tiempo operamos una paciente con una enfermedad de Cushing muy manifiesta, también una mujer joven, fíjense un Cushing tremendo, de hecho habíamos suspendido la cirugía unos días porque había hecho un cuadro de erisipela. Sin embargo, en la resonancia magnética vemos que no existía ya esa línea blanca por arriba del microadenoma, esto es el tallo hipofisario, glándula hacia la derecha y no encontramos esa línea blanca. En la foto quirúrgica, acá está la glándula, esto es el tumor, y cuando vamos resecando el tumor viene el líquido cefalo-requidio, acá se ve la fosa hipofisaria totalmente libre, esto es la glándula hipofisaria, y nótese que acá el diafragma abierto, la aracnoide es que vino junto con la parte superior del tumor y por eso vino el líquido cefalo-requidio. Es decir, que acá no había glándula como en el caso anterior de la acromegalia que separaba o que formaba una interfase entre el tumor y el líquido cefalo-requidio. Y acá vemos la paciente, después de la cirugía, al tiempo, cómo vuelve a la normalidad, su cuerpo, baja de peso, etc. Esto es un pedacito de grasa que colocábamos con vía microscópica, todavía no hacíamos el colgajo nasoceptal, poníamos un pedacito de grasa, y en general con eso funcionaba muy bien. Al poco tiempo operamos un paciente varón con una apoplejía, un tumor no funcionante, y se ve esta línea blanca acá arriba como si fuese una barrera fuerte, se ve la hiperintensidad de la apoplejía, el aspecto típico de un tumor con apoplejía, y al final, cuando sacamos todo, lo celar y supracelar, desciende esta barrera con la glándula. Esto es glándula, ¿sí? Y acá vemos la resonancia magnética de control, y la resonancia magnética de control, cómo baja la glándula, esto es el tallo hipofisario, esto es el quiá. Y en ese tiempo operamos también un macro adenoma de una paciente de 54 años, también acromegálica, donde se ve que no hay una línea blanca en la parte superior, en la cúpula del tumor, sino que todo el tejido, blanco me refiero cuando capta el gadolinio, está desplazado hacia la derecha, es decir, que la glándula en este caso está desplazada hacia la derecha. Entonces vemos en la cirugía el tumor de color bien blanquecino y cuando empezamos a sacar ya aparece, fíjense que aparece simplemente aracnoides, la glándula, acá hay un pedacito de espongostán, hay solamente aracnoides, es decir, que la barrera en este caso es solamente constituida por aracnoides, es decir, que tiene muchas chances de romperse, de hecho, vino un poquitito de líquido cefaloraquín. Y acá vemos la resonancia magnética de control con la resección del tumor y en el corte coronal, en los distintos cortes coronales, como la glándula, vuelve un poco a su posición y la resección celar y supracelar. Es decir, que entre el líquido cefaloraquídeo que está arriba y el tumor que está abajo, tenemos una interfase que puede estar constituido por aracnoides, siempre, dura madre, depende el diámetro del diafragma celar y glándula hipófisis, algunas veces sí y algunas veces no. Nosotros pensamos que como barrera, la mejor barrera es cuando existe glándula hipófisaria en la interfase entre el tumor y el líquido cefaloraquín. Y así nosotros introducimos un concepto de que esa barrera celar puede ser fuerte cuando fundamentalmente hay glándula aplastada y desplazada hacia arriba o débil cuando solamente hay aracnoides. Entonces acá vemos en un microadenoma una barrera celar fuerte con la línea blanca que capta el gadolinio, la paciente con la acromegalia, acá estaría el esquema de lo que sería la glándula y acá una barrera celar débil la paciente con el Cushing donde no está esa línea blanca que capta el contraste y el tumor está directamente en relación con la aracnoides y a partir de ahí con el líquido cefaloraquín. Y en el macroadenoma lo mismo, una barrera celar fuerte con la glándula por arriba desplazada hacia arriba, después cuando sacamos el tumor baja, era el paciente de la apoplejía con el tumor no funcionante y una barrera celar débil donde la glándula estaba hacia el costado y acá simplemente aracnoides. Y esto nosotros lo publicamos en World Neurosurgery en abril del año 2019. Introducimos ese concepto de barrera celar y que es un factor de riesgo anatómico para tener una fístula intraoperatoria. No posoperatoria porque después nosotros podemos poner grasa podemos hacer un colgajo nasoceptal etcétera etcétera. Pero después que publicamos eso y que seguimos investigando con respecto a esta barrera celar tuvimos una serie de pacientes pongo el más emblemático una paciente con un macroadenoma con una hemianopsia bitemporal donde veíamos del lado derecho esa línea blanca o sea como la glándula aplastada hacia arriba pero del lado izquierdo sobre todo en la parte más lateral izquierda no veíamos esa línea blanca. Siempre tratamos de hacer un T2 de muy buena calidad porque eso nos permite ver hasta dónde va la dura madre del diafragma el diafragma viene por acá y el diafragma viene por ahí. Entonces fíjense en el corte donde no se ve la línea blanca está totalmente la interfase del tumor no se ve esa línea blanca y después ya aparece tejido nervioso pero cuando hacemos el corte a nivel de la línea blanca en el corte parasagital se ve esto que es glándula aquí está parte del talle hipofisario aplastado hacia atrás y hacia arriba ¿qué vemos durante la cirugía? ahí está expuesta la silla y toda la estructura del seno fenoidal ahí resecando el tumor y noté que cuando vamos a sacar esto antes nosotros decíamos bajo el diafragma celar pero en realidad no es diafragma celar fíjense que acá vemos en esta parte vemos algo grueso como si fuese glándula sin embargo acá y acá lo vamos a ver mejor una delgada capita solamente de aracnoides y esta es la vista final donde la barrera celar acá es más gruesa por glándula y acá es más delgadita solamente aracnoides y acá lo podemos ver en el postoperatorio nos ayudó mucho una buena resonancia magnética postoperatoria para entender mejor este concepto de barrera celar postoperatorio tallo hipofisario la glándula que trata de volver a su forma y tamaño normal del lado derecho que es donde veíamos la línea blanca y del lado izquierdo nada simplemente líquido cefalorraquídeo y probablemente la membranita de aracnoides y lo mismo en el t2 entonces acá comparamos el preoperatorio con el postoperatorio glándula del lado derecho aracnoides del lado izquierdo y lo mismo vemos en el postoperatorio y lo mismo en el t2 y se puede ver incluso hasta donde llega la dura madre del diafragma en el pre y en el postoperatorio entonces con este y otros pacientes en realidad dijimos un tumor hipofisario puede tener una barrera celar fuerte puede tener una barrera celar débil pero también puede tener una barrera mixta con partes fuertes y partes débiles y porque es importante esto porque nos va a permitir saber dónde tenemos que trabajar con más cuidado en nuestra disección de la cúpula del tumor y en dónde podemos ir con un poco más de agresividad y este concepto de la barrera celar mixta lo publicamos a fines de diciembre también en World Neuroscience después de eso nosotros dijimos bueno esto es lo que nosotros vimos acá en Tucumán con nuestros pacientes pero los queremos validar con más pacientes ya empezamos ya a trabajar en la era endoscópica y además juntamos otros centros en diferentes partes del mundo y dijimos vamos a validar si realmente en una barrera celar débil tenemos más chances de tener fístula de líquido céfalo requidio intraoperatorio que en una barrera celar fuerte y estos son otros ejemplos que hemos operado fíjense un macro adenoma se ve una barrera celar fuerte con esa línea blanca que capta el contraste el T2 para ver hasta dónde llega la dura madre del diafragma de un lado y del otro lado es muy importante utilizar una resonancia de 3.0 tesla y hablar con el neuroimagenólogo que haga resonancias de buena calidad lo mismo vemos en el corte sagital barrera celar totalmente fuerte la dura madre del diafragma que llega solamente hasta ahí en la cirugía abriendo la silla resecando el tumor y ahí se ve cuando desciende la barrera celar que nosotros la movilizamos y demás y en el postoperatorio fíjense quiasma tallo hipofisario la glándula que era lo que formaba la barrera celar fuerte lo mismo acá en el T2 la dura madre del diafragma y comparando el preoperatorio con esa barrera celar fuerte con el postoperatorio fíjense que ya en el preoperatorio veíamos que la glándula estaba más del lado izquierdo y de hecho desciende así en el postoperatorio y lo mismo en el corte sagital y acá en el T2 el pre y el postoperatorio y vemos otro ejemplo para graficar un poco este concepto un varón de 62 años con un macroadenoma con una hemianopsia bitemporal acá podemos ver que solamente se ve esa línea a este nivel la línea blanca acá no se ve absolutamente nada por otra parte la dura madre del diafragma llega hasta acá es decir que de acá hasta acá tenemos una barrera celar totalmente débil nosotros sabemos que cuando descienda esto esta parte sobre todo va a tener solamente aracnoides y lo mismo lo comparamos el T1 con gadolinio y el T2 en el preoperatorio somos muy estrictos a la hora de analizar sobre todo en la cúpula del tumor la relación o como lo que se ve en relación con la dura madre y con la glándula fíjense acá en el T2 donde hay barrera celar débil no se ve absolutamente nada sin embargo en el corte para sagital acá se ve no aracnoides perdón dura madre del diafragma vamos a la cirugía expuesta a la silla el receso clival ya resecado el tumor vamos sacando el tumor y al final cuando desciende no el diafragma celar desciende la barrera celar nosotros no hemos acostumbrado a hablar y a decir ha descendido el diafragma y en realidad puede que sea diafragma o no muchas veces solamente aracnoides o es glándula por eso es que nosotros nos gusta mejor que decir descendió el diafragma celar ha descendido la barrera celar y acá vemos el posoperatorio en el corte para sagital solamente aracnoides y lo podemos ver ahí en el T2 en el corte coronal y en el corte sagital entonces después de haber publicado esto lo hicimos con nuevos casos nuestros con la gente de Nápoles de Italia ahí donde está el doctor Capavianca la gente de Ohio con Daniel Prevedelo a la cabeza la gente de Austria en Viena la gente de en París con Sebastián Froelich la gente en el Instituto de Neurología y Neurocirugía de México con Juan Luis y su equipo Gómez Amador y su equipo el Hospital Virgen de Rocío de España con Eugenio Cárdenas y su equipo y New Jersey con James Liu y su equipo y también el Hospital Flenny acá en Argentina entonces validamos con toda esta gente hicimos un trabajo multicéntrico prospectivo y salió publicado en Pituitari en septiembre del 2020 con el concepto de barrera celar fuerte débil o mixta y por último y con esto termino también nos sirve este concepto no solamente para predecir si podemos tener más riesgo o no de fístula intraoperatoria hablar con el paciente para para cuestiones médicos legales porque obviamente en en equipos quirúrgicos que tienen mucha experiencia en cirugía endonasal endoscópica de tumores hipofisarios una fístula intraoperatoria en gran medida no depende de lo que nosotros hacemos como cirujano sino de la anatomía de la barrera celar pero también nos sirve para tomar ciertas decisiones y en este caso me gustaría hablar de la resección pseudocapsular entonces les muestro este ejemplo un paciente varón de 62 años con un tumor un macroenoma no funcionante con una cuadrantanopsia bitemporal donde vemos una barrera celar fuerte tanto en el plano coronal como vemos acá acá se ve el tallo hipofisario como en el plano sagital y para sagital vemos esa línea blanca con el tallo un poco aplastado hacia arriba entonces cuando tenemos un tumor no extremadamente grande no invasor que tiene una barrera celar fuerte y acá lo podemos comprobar y saber hasta dónde hay glándula y hasta dónde hay dura madre del diafragma entonces en este caso nosotros planteamos hacer una resección pseudocapsular hay fresada abierta la silla turca eso es dura madre abierta la dura madre nosotros abrimos de esa manera en forma circular expuesto ya el tumor entonces como nosotros sabemos que arriba hay una barrera celar fuerte nosotros en este caso que es un tumor no extremadamente grande con no una gran extensión supracelar proponemos hacer una resección pseudocapsular por supuesto que para lograr una resección pseudocapsular es importante que el tumor tenga consistencia porque si el tumor se desarma es muy difícil hacer la resección pseudocapsular entonces de una manera muy ordenada vamos abajo a la pared medial del seno cavernoso del lado derecho ahora la pared medial del seno cavernoso del lado izquierdo y por último vamos a la parte supracelar como sabíamos por resonancia magnética que teníamos una barrera celar fuerte vamos a ir trabajando obviamente sin hacer ninguna locura acá se puede ver la glándula hipofisaria que forma parte de esa barrera celar fuerte y vamos muy lentamente utilizando la técnica de tracción y contratracción sin tironear de golpe con dissectores con dos aspiraciones etcétera etcétera intentando resecar el tumor en bloque se sabe sobre todo en los tumores funcionantes que el hecho de hacer la resección pseudocapsular tiene más chance de lograr una remisión de la enfermedad así que nosotros siempre que podemos lo tratamos de hacer ahí aparece la barrera celar fuerte que es glándula empujada hacia arriba por cómo creció el tumor empujó la glándula hacia arriba y ahí estamos resecando el tumor en bloque y ahí se ve al final un espongostán hacia la izquierda y hacia la derecha y la barrera celar con el descenso de la barrera celar en bloque y bien fuerte no se ve ese color azulado que es el de la agnoide con el líquido cefalorraquidio del otro lado y ahí vemos la resonancia magnética posoperatoria y lo mismo en el corte coronal con la glándula hipofisaria un poquito más estaba desplazada hacia el lado derecho pero con esa barrera celar fuerte y lo mismo en el pre y posoperatorio en el corte coronal de enteros como conclusiones me gustaría decir que la barrera celar es un buen productor de fístula de líquido cefalorraquidio intraoperatoria puede ser fuerte débil o mixta como hemos visto algunos ejemplos la principal estructura anatómica que constituye una barrera celar fuerte es la glándula hipofisaria desplazada hacia arriba con respecto a la resección pseudocapsular nosotros solamente la realizamos si vemos que el paciente o la paciente tiene una barrera celar fuerte y por último deberíamos reemplazar el término de descendió el diafragma celar por algo más correcto desde el punto de vista anatómico que es descendió la barrera celar por último quiero invitarlos esto es una plataforma online que hicimos junto con el doctor Matías Baldoncini que es un colega que trabaja acá en Buenos Aires en Argentina que se llama guía neuroquirúrgica que es una plataforma online donde hay videos hay tres básicamente tres secciones una parte que es hay videos de anatomía otra parte que hay videos de abordaje quirúrgico y por último la parte más interesante creemos que es una sección donde hay videos de cirugía propiamente dicho de diferentes casos vamos aumentando los videos la creamos hace tres meses es gratuita simplemente se tienen que meter en esto guianeuroquirugia.com y después inscribirse y a partir de ahí ya es libre para que puedan ver todos los videos bueno aprovecho la oportunidad para darle las gracias nuevamente a Alberto y John por la invitación y vamos toda América Latina a hacer fuerza por Argentina mañana muchas gracias ok perfecto ok felicitaciones doctor Campero una excelente charla bien concreta y precisa con respecto al concepto de la barrera celar como un comentario más allá que luego se va a abrir el panel para todos los presentes está claro la barrera celar está claro la parte en que la 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 glándula pituitaria o lo que queda como glándula pituitaria realmente es el mayor reforzamiento de seguridad de esta barrera dijiste bien con respecto a la parte en lo que corresponde a la débil a la fuerte y a la mixta en la mixta como un concepto claro también comentaste sobre la disección pseudo capsular más allá del hecho de de tener el concepto de decir disección pseudo capsular o extra capsular como se quiera comentar siempre hay que tratar de mantener ese concepto al inicio de toda esta cirugía genocópica sean estos tumores pituitarios pequeños como tú lo comentaste o moderados y por qué no decir en ciertas ocasiones hasta tumores un poco más grandes por el mismo hecho de que el efecto descompresivo y con técnicas precisas que ya anteriormente hemos comentado de no tratar de querer sacar todo el tumor en la parte supracelar sino hacerlo primero una rejección intratumoral moderada en la parte más inferior y luego irnos lateralmente y posteriormente de manera progresiva a ir haciendo la rejección y la y la consistencia del tumor realmente es lo que impide en algunas en muchas ocasiones el no poder hacer esa rejección como un comentario y no sé si estás de acuerdo tú que cuando tengamos nosotros el concepto de decir que tenemos una barrera acelar mixta tratar de que el proceso la técnica quirúrgica o el desarrollo de la disección la tratemos de hacer más en el lado donde la barrera es más fuerte porque tenemos una mayor seguridad de identificación de ese límite entre lo que es la parte más fuerte y la parte más débil y podemos prematuramente nosotros identificar en algunos casos me he podido ver eso que en el momento en que realizo yo la disección y voy hacia la parte más fuerte posterior a ello se puede ver y identificar la parte débil incluso hasta ciertos márgenes en el cual uno ve la aracnoide y que cuando ya desplaza totalmente el tumor cae totalmente en la aracnoide y a veces la aracnoide al herniarse viene y desplaza a la parte más fuerte pero se puede evidenciar eso una de las cosas que pronto aquí entre los colegas que hacemos en cirugía endoscópica había un concepto antiguo antes de digo antiguo bueno hace mucho tiempo de hacer valsalva en el momento de hacer la disección con la finalidad de tratar de retirar esa porción supracelar en muchas ocasiones es preferible o en la mayoría yo personalmente casi no lo hago no realizar valsalva porque si tenemos una barrera débil podemos justamente por este efecto de valsalva hacer la ruptura de esa parte de la barrera entonces eso también tiene que quedar claro no hacer valsalva en lo posible tratar de hacer la disección lo mejor en la parte de la barrera más fuerte que se localiza el otro punto que me pareció muy interesante el hecho de que la mayoría de los países latinoamericanos no tenemos o no tienen resonancia en verdad de tres tesla o mayor bueno aquí si lo tenemos y tratar de ser muy preciso en el pre quirúrgico las identificaciones de los elementos anatómicos porque a veces los radiólogos están los neuroradiólogos no tanto los radiólogos como tal porque es muy difícil encontrar un neuroradiólogo que se dedique a esto de que ellos las interpretaciones sean bien claras con respecto a la ubicación de esta barrera porque si tenemos una mala resonancia tenemos una mala información y eso puede conllevar a consecuencias de mayores complicaciones y por último antes de comenzar con algunas preguntas una de las complicaciones intraoperatorias de fístulas o que mayor porcentaje de complicaciones de fístulas tenemos es en los casos de los microdenomas con aranoceles porque en el momento en que tratamos de hacer la disección del microdenoma cuando nosotros un aranoceles grado 3 para hacer la disección vamos a ubicar la glándula pituitaria ubicamos el gran cristo y en muchas ocasiones al tratar de querer disecar o separar el microdenoma generalmente el aranoxeles se nos abre se nos abre y tenemos que por ley tener la fístula mi pregunta con respecto a si tú consideras que aquellos pacientes con asociación de aranoceles tendrán obviamente ya sabemos que es una es una barrera celar débil eso está bien claro pero mi pregunta va dirigido a si esos pacientes en tu experiencia si hay fístulas posquirúrgicas el riesgo es mayor que en los que no tienen los aranoceles o los que no están asociados a aranoceles o no tienes algún tipo de casuística con respecto a eso bien primero que nada concuerdo en todo lo que dijiste previamente así que te agradezco por reforzar todos esos conceptos en realidad va a depender fíjate que yo el primer caso que era un paciente con aracnoidoseles celar o silla turca vacía primaria como no le quieras llamar y sin embargo la barrera celaria y a partir de ahí surgió el concepto en realidad era la glándula y el tumor estaba por debajo en el caso de un microdenoma nosotros tenemos que yo recorre tres o cuatro pacientes con cushing con silla turca vacía y microdenoma si uno se pone a pensar en la barrera celar en perdón en un paciente con un aracnoidosel celar o una silla turca vacía diafragma no hay dura madre el diafragma no hay está la glándula desplazada hacia abajo entonces va a depender de cómo creció ese microdenoma si creció por arriba de la glándula o por debajo de la glándula si creció por debajo de la glándula el microdenoma y por eso es muy importante ahí una resonancia magnética de 3.0 Tesla y que el radiólogo se ponga todas las pilas posibles para hacerla la mejor calidad porque si creció por debajo va a estar la glándula como cortina y después el microdenoma y probablemente tengamos cero posibilidad de tener una fístula líquida el problema sería que en ese paciente que el tumor haya crecido que la celulita la primera celulita tumoral esté en la parte superior de esa glándula aplastada y que haya crecido hacia arriba ahí no hay ninguna posibilidad de que no tengamos una fístula de líquido porque tenemos que sacar el tumor y va a quedar la interfase con la aracnoide y el líquido lo mismo digamos en línea general porque el concepto de silla turca primaria en realidad es por un déficit del diafragma no es porque no es un quiste aracnoideo con aumento de presión por lo tanto desde mi punto de vista y con nuestra experiencia la posibilidad de tener una fístula posoperatoria va a depender de la brecha no de que tenga o no tenga silla turca es decir con silla turca o sin silla turca vacía si la brecha es grande va a ser una fístula de alto flujo y quizá ahí tenemos que poner grasa colgajonazo septal etcétera muchas veces con defectos chiquititos nosotros directamente ponemos un pedacito de grasa cola de fibrina y no tenemos no tenemos más nada y la verdad que la fístula de líquido posoperatoria nosotros tenemos el porcentaje es extremadamente bajo así que yo no considero que por un paciente con un aracnoido celé tenga mayor chance de tener una fístula posoperatoria que uno sin ok perfecto bien vamos a abrir el panel veo que está sebastián aquí también si puedes abrir el micrófono sebastián eso hola que tal saludos hola buenas noches una buena noche con todos primeramente felicitar a álvaro por una excelente charla la he escuchado muchísimas veces y uno pensaría que digo bueno voy a escuchar la misma pero cada vez que te escucho sigo aprendiendo y eso habla de la calidad de charlas y de imágenes que nos presentas yo tenía dos dos preguntas una es obviamente después de tener tantas cirugías con microscopio y de hacerlo tan bien como tú lo hacías cuál fue tu motivación para obviamente pasar del microscopio al endoscopio y para usar términos futbolísticos cuando uno dice equipo que gana no se cambia porque digo siempre mostraste excelentes resultados cuál fue esa motivación de pasar de cirugía de microscopio a endoscópica y la segunda pregunta qué limitaciones ves hoy con el endoscopio digo a más de la de cambiar de una cirugía en 3D a 2D qué otra limitación encuentras hoy de operar cirugía endoscópica de lo que antes lo hacías con microscopio eso y nada más felicitarte nuevamente y agradecerte por el tiempo que tienes para nosotros cómo andás Sebastián querido primero que nada un abrazo grande desde acá de Argentina me alegro de verte bueno es una una muy buena pregunta yo cuando empezó a surgir yo me formé con el microscopio cuando empezó a surgir la endoscopía durante mucho tiempo me negaba porque decía bueno si uno tiene resultados similares a la serie internacionales por qué modificar y en definitiva cuando nosotros analizamos hicimos un trabajo hace 2 años 2 o 3 años que lo publicamos en la revista argentina de neurocirugía con nuestro resultado en Cushing en acromegalia en tumores no funcionantes y la verdad que eran similares a la serie internacionales pero o sea si uno se pone a ver los resultados no son perfectos es decir uno opera una acromegalia y el porcentaje de remisión en un microdenoma es alta arriba del 90% en un macrodenoma es por debajo del 60% en nuestra serie en la serie internacional en el Cushing un poco más elevado pero no es perfecto eso por un lado y en segundo lugar siempre digamos con el microscopio nunca veía hacia arriba digamos la parte sobre todo en los macrodenomas con gran extensión supracelar la parte de arriba no la veía esa es la realidad uno no la ve metía la cureta y uno iba sacando y lo mismo hacia lateral cuando un tumor se metía en el seno cavernoso con esto hago la salvedad de que hay que ser muy cauto con respecto al seno cavernoso y tiene que realmente justificar para que uno se meta en el seno cavernoso entonces digamos con eso leyendo viendo lo que era lo que era la técnica endoscópica que tenía mejor visión hacia los costados y hacia arriba por más que sea en 2D empezamos a trabajar con Juan Villalonga que es un colega que había estado en Nápoles con la gente de Capabianca y Cavallo y con un otorrino que se había formado específicamente en nariz debo reconocer que los primeros 10 casos sufrí pero muchísimo porque una cirugía que uno hacía con el microscopio en 50 minutos en una hora acá estábamos 2 horas y media 3 horas al principio yo no me encontraba bien y que se yo nosotros ya tenemos hecha más de 150 cirugía hipofisaria con el endoscopio y no se me ocurriría por nada del mundo hoy día poner el microscopio ¿por qué? yo tengo una clase que la di hace como un año de ventaja y desventaja del endoscopio del microscopio como todo en la vida tiene su ventaja y desventaja desventaja del endoscopio primero se empaña se ensucia uno tiene que entrar salir entrar salir y si bien uno se acostumbra a eso es molesto segundo la visión en 2D que eso con el tiempo y con la bimanualidad de alguna manera se resuelve pero no deja de ser una visión en 2D tercera desventaja el endoscopio ocupa un espacio entonces muchas veces uno cuando está con el aspirador y con el disector choca un poco con el endoscopio eso no sucede con el microscopio porque no hay nada absolutamente nada cuarta cosa algunas veces uno está y dice el ser humano tendría que tener 3 manos y no 2 una para tener si bien uno opera con 4 manos pero sobre todo en algunas partes al principio que uno está haciendo solo el abordaje necesitaría una mano para tener el endoscopio y otra 2 manos tiene sus cuestiones en contra pero la gran ventaja que yo veo la gran ventaja es la apertura amplia uno abre amplio la cara anterior del seno efenoidal abre amplia la silla turca llega hasta el plano efenoidal hasta el receso clival hasta la pared medial del seno cavernoso de un lado y del otro lado y cuando uno abre amplio sale más fácil el tumor y uno puede hacer la disección hacia la pared medial del seno cavernoso de un lado o del otro lado sin necesidad de poner un endoscopio angulado al abrir hasta el plano efenoidal es decir saca parte del receso que sería el tubérculo del otro lado y abre de acá hasta acá hay más chance en un macro de no más grande de que vaya saliendo de que uno trabaje de menor o mayor entonces creo que las ventajas son muy superiores a las desventajas en un micro adenoma en el medio probablemente que uno opere con un microscopio o con un endoscopio no va a cambiar en nada en un micro adenoma pero en un macro adenoma con extensión supracelar alta o con extensión paracelar al seno cavernoso no tengo dudas de que el endoscopio es mejor que un micro el comentario que acabas de hacer tú me parece me parece bastante bueno cuando yo me preparé como como neurocirujano siempre fue microscopio transnasal y cuando ya me embarqué a esta a esta parte de la su especialidad y después de varios años hice un un análisis retrospectivo de los pacientes con tumores de hipófisis que había operado por vía transnasal con microscopio y lo que había operado por vía transnasal y algunos también por vía transcranial ahí me di cuenta de que realmente en muchos de los casos la vía endoscópica hubiera realmente facilitado más la recepción de estos tumores la parte yo siempre hago una comparación a los pacientes y le digo que la cirugía endoscópica con micro perdón la cirugía transnasal es como entrar a a un consultorio abrir la puerta y de ahí mirar todo el consultorio en cambio que la endoscópica abre la puerta entra y te paseas en todas viendo todas las paredes entonces ese concepto de la endoscopía de la cirugía endoscópica a cuatro manos la conservación la gran exposición dependiendo del grado de extensión del tumor como tú lo acabas de comentar es muy importante la planificación que tú puedes tener con la vía endoscópica con respecto al cambio del abordaje incluso dentro del mismo procedimiento que tú dices bueno voy a hacer un abordaje trancelar ya estándar pero en un momento dado te das cuenta de que hay la posibilidad de que haya tumor y tengas que extenderte te permite extenderte un poco más es decir con el microscopio no lo puedes hacer realmente de pronto lo único que siempre se ha peleado es el hecho de decir de que el incremento de la complicación de las pístulas pero como el concepto de lo que tú nos acabas de presentar las formas de colgajo de cierre ha minimizado de una manera muy dramática esta complicación y es muy importante lo que tú acabas de comentar me gustaría agregar una cosita más dos cositas más y con el microscopio es nosotros hemos intentado hacerlo más de una vez pero es muy difícil no se puede hacer tallar un colgajo nasoceptal con el microscopio y con el endoscopio sí y eso no es menor y ha cambiado mucho el posoperatorio de la cirugía digamos transnasal pero como último comentario me gustaría decir que obviamente creo yo que es un poco superior el endoscopio con el microscopio pero sigue siendo lo más importante la experiencia del cirujano es mejor un cirujano con experiencia con un microscopio que un cirujano sin experiencia con un endoscopio muy bueno buen comentario muchísimas gracias Álvaro te mando un abrazo fuerte y mañana todos con Argentina sí señor ok bueno veamos si hay alguna otra pregunta yo creo que han quedado bien claros los conceptos de la barrera celare gracias doctor Campero por apoyarnos en esta jornada espero que no sea la última charla ya veremos en el futuro y suerte para Latinoamérica mañana estaremos en la próxima charla el 7 de enero por las fiestas de fin de año de navidad no vamos a presentarlo no vamos a presentar los temas las charlas pero hablaremos sobre cordomas y condrosarcoma endoscópica endonasal una preguntita doctor ah ya por favor doctor mil disculpas mil disculpas no 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 ya me estaba diciendo no no mil disculpas no gracias doctor Valarezo muy amable y un saludo y unas felicitaciones muy grandes para el doctor Campero que pues desde hace muchos años lo hemos venido siguiendo y en Colombia pues lo hemos tenido aquí en varias oportunidades ha sido un gran aporte para las nuevas generaciones de las de los neurocirujanos con estas motivaciones especialmente la cirugía hipoficiaria para mí ha sido bastante difícil ese paso del que estamos hablando y precisamente cuando el doctor el doctor bueno se me escapa en este momento el doctor López estaba hablando sobre esa transición en el paso de la cirugía microscópica a la cirugía endoscópica es muy difícil ¿no? y siempre hay un temor en las complicaciones y su manejo entonces la pregunta es ha tenido complicado inicialmente cuando estaba dando ese paso ¿tuvo algún tipo de complicación o qué tipo de complicaciones son las que más se presentan en ese cambio de manipulación de los elementos microcirúrgicos lo otro es que pues antes siempre entraba uno con la posibilidad de o el temor a una fístula y por lo regular se entraba sacando el pedazo de grasa y periumbilical para el manejo de la fístula si usted lo ha dejado ya de hacer y por otro lado pues la pregunta obligada es inicialmente pues pienso yo que siempre es recomendable especialmente para la gente joven que está en estos momentos viendo la presentación entrar con un otorrino experto en esta área y si ahora ya usted no lo utiliza si entra solo o sigue utilizando la ayuda de un otorrino muchísimas gracias doctor como anda doctor cerrato un abrazo de acá de argentina muchas gracias igual para su padre que soy contemporáneo de él y por eso estoy haciendo esas preguntas no 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 es muy importante todo lo que dijo porque realmente este es así en primer lugar con respecto a lo que nosotros nos pasó al principio es que nos demoramos mucho esa es la realidad porque hasta que uno se acostumbra hoy en día una cirugía de un tumor hipogisario promedio con el endoscopio nos llevará más o menos entre una hora y media y dos horas un poquito más larga que con el microscopio pero al principio por lo menos las primeras cinco o seis cirugías nos llevó nos llevaba casi más de tres horas realmente eso era era mucho en segundo lugar yo al principio quería ver bien y abrir todo y no teníamos tanta tanta cancha con la parte con la parte endonasal entonces de rutina resecábamos los dos cornetes medios y eso obviamente genera cierta morbilidad en el paciente hoy por hoy excepto que tengamos que ir muy lateral o alguna situación muy particular los cornetes no los tocamos vamos directamente hasta el fondo corremos los cornetes medios para un lado y para el otro lado estoy hablando de tumores hipogisarios específicamente así que este eso sí lo hemos modificado con respecto al otorrino yo considero que es muy importante tratar de trabajar con un otorrino uno lo puede hacer sin el otorrino porque en realidad el abordaje no es muy difícil uno pone los algoncitos con adrenalina con lo que sea corre el cornete de un lado y el cornete del otro lado llega hasta la cara anterior etcétera etcétera pero la ventaja del otorrino es por un lado el paciente tiene una deviación del tabique lo trata lo trata en el momento del abordaje tiene una hipertrofia de algún corneto lo trata en el momento y sobre todo el posoperatorio uno se olvida del posoperatorio cuando yo hacía con el microscopio después el paciente venía que siento mal olor que no respiro bien que esto después uno lo enviaba con un otorrino el otorrino de mala gana lo veía tenía sineque una perforación del tabique etcétera entonces yo creo que si bien vamos por la nariz la nariz tiene una función muy importante y el otorrino la va a cuidar mucho mejor de lo que nosotros hacemos de tal manera que mi sugerencia sería si uno puede armar un equipo con un otorrino mucho mejor es real lo que tú dices el equipo en cirugía endoscópica endonasal personalmente yo creo que el otorrino es muy importante y dentro de los protocolos preoperatorios y para la planificación es la valoración del otorrino para ver cómo está ese canal natural de trabajo porque realmente uno encuentra a veces entra y encuentra destrucciones totales de la área del tabique nasal a veces yo he tenido casos incluso de pacientes con cirugías estéticas y tú cuando entras ya ves unas situaciones bastante complicadas ahí y el cuidado postoperatorio es muy importante voy más allá creo que el paciente con este tipo de cirugía tiene más visitas con el otorrino que con el neurocirujano posterior a la cirugía mucho más mucho más y de más y de más largo plazo entonces con el endocrinólogo obviamente y con respecto a lo de los cornetes me pasó igual inicialmente también era iniciaba cortando los cornetes medios porque con el concepto de decir me da más campo obviamente cuando hablamos como tú dices de tumores de hipófisis ya bajo cierto concepto y incluso actualmente en algunas cirugías incluso en cráneos para infiomas no necesariamente requieres tú de una de una de un retiro de una de una un retiro de los cornetes cuando yo veo y veo cornetes sumamente hipertrofiados de pronto yo ahí sí de un lado hago el retiro de ese cornetes y el otro punto que desde el punto de vista técnico que eso ya se habló en conferencias anteriores es cuando uno hace el inicio de la cirugía la revisión anatómica de los cornetes tiene que tomarse en cuenta el cornet inferior y hay que siempre o como un consejo personal luxar lo mejor posible no solo el cornet medio sino el cornet inferior una mejor una mejor una amplitud una mayor área de trabajo sobre el piso de la posada sobre el piso de la de la posada nasal para poder tú tener una mayor libertad de poder colocar el corneto la hipertrofia del corneto inferior suele ser en muchas ocasiones con mayor frecuencia que el del cornete del cornete medio entonces las luxaciones de esos cornetes es muy importante dentro de la rutina y habitualmente hay que tomar en cuenta por dónde voy a trabajar trabajo por el lado derecho o por el lado izquierdo habitualmente siempre lo hago por el lado derecho pero cuando yo tengo espolones de los tabiques nasales del mismo lado en algunas cosas el otorrino retira como tú dices toda esta zona para permitir una mayor libertad una mayor libertad de poder trabajar por ahí entonces creo que hay suma más cosas que justifican que el otorrino debería de estar dentro de de esta parte de esta parte de este tipo de cirugía de acuerdo contigo unas preguntas por aquí tal vez no 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 creo a ver ya algún comentario Sebastián no 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 creo que está todo muy muy claro la verdad que este los los conceptos nos han ayudado muchísimo a cambiar un poco el inicio de la cirugía no de cuándo prepararnos para una eventual fístula transoperatoria intraoperatoria y eso ha hecho que nosotros también de un tiempo acá hayamos disminuido muchísimo el porcentaje de fístulas posoperatorias porque a veces no nos preparábamos con antelación parecía que no tomábamos en cuenta estos conceptos anatómicos que Álvaro obviamente los ha publicado y los ha expuesto plenamente y yo creo que gracias a eso nosotros en estos últimos par de años también hemos disminuido muchísimo el porcentaje de fístulas en base a que estamos preparados desde antes de empezar la cirugía muchísimas gracias felicitaciones nuevamente espero que nos veamos pronto y bueno pues mañana festejar el triunfo de Argentina bueno gracias a todos por la presencia pues Álvaro a ti agradeciéndote por tu apoyo y estamos conversando doctor Benet si gracias para la interacción de los norosorajanos aquí es buen es un buen charla si hay interacción algunas veces es un lecturo puro cien por ciento es mucho mejor para tener sus amigos para hablar y segundo yo voy a tomar vacación Alberto hasta 14 de enero la próxima charla es 14 de enero perfecto perfecto y Álvaro yo voy a mirar su guía neuroclerógica tal vez podemos integrar video con su guía no sé vamos a ver vamos a ver tal vez hay algo que podemos hacer charlas de su guía basada en su guía pero vamos a ver sí señor ok suerte Argentina suerte gracias gracias buenas noches gracias gracias